Música ¿Cómo están amigos? Ya estamos aquí con otro video Gracias por sus comentarios Los que nos escriben Los que nos tiran mala leche que de repente Hay un mal que otro frustradillo Pues de plano nada más los leemos Y los eliminamos porque es un foro para aquí Para pasársela bien Para hablar de música Para comentar, etc ¿Qué te traemos en este video? Antes de una serie de videos que vamos a hacer Quiero hablarles un poco Sobre la hipocresía que hay en Facebook Casi siempre Quedamos a cosechar discos Pues retratamos los discos Entonces por ejemplo Ayer encontramos Este disco De un grupo que se llama Trash Suena un poco a ACDC Encontramos otro disco de otra banda de rock pesado Que se llama Fortune También topamos un disco buenísimo De un talento mexicano Un genio Tino Contreras Y hacen rebus Este disco lo compramos también porque Pues ya estaba un poco enamorado el que teníamos El High Infidelity de Aureo Speedwagon Este disco Es un Extended Play raro Por el simple hecho de que dice aquí Hecho en México Yo lo pagué A 200 pesos Pero se cotiza en más de 2 mil pesos También Compramos un disco de Bijou Que era una banda francesa Nos lo vendieron muy barato 80 pesos De un artista que ya casi nadie se acuerda Nadie ve la Chris Christopherson También compramos Y Esto es lo que ocasiona que te cancelen La foto La portada de Underbible Stampede De Supertramp El hecho de poner Si tú pones esta portada En Facebook Facebook te la cancela Se me hace a mí Una de las múltiples hipocresías Que tiene ese sitio internet ¿Por qué? Pues como me dijo el vendedor Esto es arte Y la portada es La arte no tiene nada Que ver con la pornografía Ni nada por el estilo Pero bueno Es la obra moral De ese sitio internet Y pues Ahí se lo dejo de tarea Ojalá YouTube no me cancele El video Por haber exhibido esta portada Nos vemos en la próxima